¡Ja, ja! ¡Yay! Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? ¿Yo? ¿No? ¿Y quién fue? ¡Cleo! ¡Cleo! Me quitó mi galletita ¡Cleo! Me quitó mi galletita ¿Quién? ¡Yo! ¡Sí! ¿Tú! ¿Yo? ¿No? ¿Y quién fue? ¡Maripi! ¡Maripi me quitó mi galletita! ¡Maripi me quitó mi galletita! ¿Quién? ¡Yo! ¡Sí! ¿Tú! ¡Yo! ¿No? ¿Y quién fue? ¡Celucín! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? ¡Era mía para mi merienda! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? ¡Era mía para mi merienda! ¡Era mía para mi merienda! Tete me quitó mi galletita Tete me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí, tú, yo no ¿Y quién fue? ¡Tomate! Tomate me quitó mi galletita Tomate me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí, tú, yo no ¿Y quién fue? ¡Cookin! ¡Estrellita! ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? Me pregunto ¿Quién serás? ¿En el cielo o en el mar? ¡Un diamante de verdad! ¡Estrellita! ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu vida, brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás ¡Shh! ¡Es el cumpleaños de alguien muy especial! ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar Hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumplas muchas más ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar Hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumplas muchas más ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar Hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumplas muchas más ¡Cumpleaños feliz! 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 ¡Cumpleaños! 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 ¡Cum Intentado, al agua se cayó Vino pelusina, itzi-pitzi rescató Itzi-mitzi aprendió y de nuevo lo intentó Itzi-bitzi araña, el vaso escaló Itzi-bitzi araña, nunca lo dudó Itzi-bitzi araña, de nuevo lo intentó Itzi-bitzi tropezó y cucirla rescató Sí, 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 un abrazo le dio Itzi-bitzi araña, de nuevo lo intentó Itzi-bitzi araña, por fin lo logró I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y Maripi le ha dado jarabe de cereza Jarabe de cereza, una gorrita gruesa mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duele la garganta y creo le ha mandado una bufana blanca Una bufana blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y Maripi le manda que tome una pastilla Una bufana blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa mi burro enferma está Mi burro enferma está ¡Gracias! Quisiera ser tan alta como la luna ¡Hey! ¡Hey! Como la luna, como la luna y así tocar el cielo y las estrellas ¡Hey! ¡Hey! Y las estrellas, y las estrellas ¡Y las estrellas! Tan, tan, tan alta como la luna ¡Tan, tan, tan alta! ¡Tan alta como tú y como yo mi luna! Y a tomar el cohete para viajar ¡Hey! 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 Viajar hacia la luna, nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué rota ya está! ¡Qué rota ya está! ¡Qué rota ya está! Tan, tan, tan alta como la luna ¡Tan, tan, tan, tan alta! ¡Tan alta como tú y como yo mi luna! ¡Quisiera ser tan alta como la luna! ¡Hey! ¡Hey! Y como la luna ¡Como la luna! Lindo B, qué lindo castillo Lindo B, no ha sido sencillo Tomate al jugar, lo fue a visitar Todos temen mucho que lo vaya a tirar La idea de Pelusín, atraerle su fin Y al castillo salvar Lindo B, qué lindo castillo Lindo B, no ha sido sencillo Cleo y sus galletas cometerán al pillo Para conducirle lejos del castillo Que saltó tan genial Y ahí volando va a sus brazos ya Lindo B, qué lindo castillo Lindo B, no ha sido sencillo Tomate, lo ve y corre hacia él Por mucho que lo intenta No lo puede coger Pero en un descuido La bola se le ha ido Y Tomate también Me llamo cuadrado Tengo cuatro lados Son todos iguales y perpendiculares ¿Sabes ya cómo me llamo? Me llamo cuadrado Tengo tres lados Tengo tres lados Son muy naturales y muy originales Sabes ya como me llamo, me llamo triángulo y yo soy el mejor Soy muy perfecto, soy el más recto, soy el más firme y el más correcto Soy putiagudo, el más fortudo, no voy a irme, soy testarudo ¿Hola? ¿Quién eres tú? ¿No tienes lados? Tampoco esquinas, estoy extrañado ¿Y vosotros? ¿Sabéis quién soy? Me habla Laro, también el niño, está muy claro, no soy un círculo Ah, no, no, Laro, porque soy curvo, dale un abrazo, bailemos juntos Soy un cuadrado y yo un triángulo Yo soy el círculo, juntos bailamos Soy un cuadrado y yo un triángulo Yo soy el círculo, juntos bailamos Las ruedas del bus giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del bus giran y giran por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar, quieren jugar, quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar por toda la ciudad Leo en el bus y están hei 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 he Por toda la ciudad, por toda la ciudad Por toda la ciudad, por toda la ciudad Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Esqueleto, esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a bailar Vampirito, vampirito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a volar Fantasmita, fantasmita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a asustar Esqueleto, esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a bailar Vampirito, vampirito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a volar Fantasmita, fantasmita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a asustar Playa, alberca, piscina, pileta Vamos a la playa, deja la pantalla Ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta, también la toalla Que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca, que hay que disfrutar Vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita y lente del sol Para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina, todos a nadar Va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones, todos a bailar Cada día es un día especial En la pileta vamos a nadar Todos a la fiesta musical Qué emocionante y refrescante Bailar, cantar, reír hasta el final Uno, dos, tres, cuatro Vamos a la playa, deja la pantalla Ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta, también la toalla Que nos vamos todos a la playa Anti-danti, a muro subió Corona-Danti, se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Anti recomponer Anti-danti, a muro subió Anti-danti, se cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janty recomponer O-o-o, 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 pudieron a Janty recomponer Janty, Janty, el muro subió Janty, Janty y se cayó Ni los caballos, ni hombres del rey pudieron bajar y recomponer Pudieron bajar y recomponer Ni los caballos, ni hombres del rey pudieron bajar y recomponer Oh, 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 oh Pudieron bajar y recomponer Hanti-danti el muro subió, Hanti-danti se cayó Ni los caballos, ni hombres del rey pudieron bajar y recomponer Oh, 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 oh Pudieron a partir de componer ¡Preparados! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, poca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, poca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Y una vez más! Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Que llueva, que llueva la Virgen de la Nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón con azúcar y turrón Que rompa los cristales de la estación Que salga, que salga el sol de madrugada La luna y las estrellas se van a la cama Que sí, que no, que hace mucho calor Con la gorra y el calzón Que suenen las campanas del viejo torreón Que cante, que cante el viento de levante Que los marineros lanzan las velas que no aguantan Que sí, que no, que sople un montón Con la fuerza de un ciclón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Soy la reina de los mares Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha pedido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel Uno, dos y tres El que me encuentre será mi rey Soy la reina de los mares Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha pedido Mi pañuelo se ha pedido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel Uno, dos y tres Rey que me encuentre será mi rey Hoy es mi primer día Vamos a la escuela Con mi tiburón Y mi mochipanda nueva Tengo muchos nervios Pero estoy feliz Quiero aprender mucho Y nos vamos a reír Tendré muchos amigos Y una profe nueva Voy contenta y creo Todos juntos a la escuela No te vayas Por favor Quédate conmigo He perdido el tiburón Hoy es mi primer día Ya estoy en la escuela Morís con mis amigos Y una profesora nueva La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha La cucaracha La cucaracha Va de prisa Y se trompieta Se golpeó la cabeza Cucaracha mamarracha Ya te tengo cucaracha Me gusta jugar contigo Solo quiero ser tu amigo Solo quiero ser tu amigo Pero tú siempre te escapas La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseos y me constipó La tengo en la cama con mucho dolor ¡Hey! ¡Hey! Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró ¡Hey! ¡Hey! Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis ¡Hey! Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo ¡Hey! Llámense las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes, vamos a jugar ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay! ¡Hom! 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 Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Cleón subió al reloj El reloj marcó La niña salió Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Pelusín subió al reloj El reloj marcó El cangrejo salió Jicoridicoridoc 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 Colita subió al reloj El reloj marcó Tomate salió Jicoridicoridoc 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 Cucutins subió al reloj El reloj marcó Jicoridicoridoc Cuando se rude van a llegar la ponla